Nivel 10. Clase 42. Análisis de una liberación interesante. Parte 5. Yo antes no sabía ni idea de hacer crear libros. Entonces, el Señor me guió a cómo crear libros, hacer libros para su reino. Soy un simple vaso en la mano de mi Señor Jesucristo. Los invito a capacitarse. Vayan a la página de internet. Capagitanse iglesia. El Señor viene pronto. Y algo importante. Este ministerio, si usted aplica lo que está allí, va a haber una gran revolución en su iglesia. Un crecimiento donde la gente va a salir a sanadas. Milagros, señales y prodigios. Dios me lo bendiga a usted a ustedes, hermanos. Y le ruego al Señor, Padre, Jehová, Dios, en el nombre de Jesucristo, y por la intermediación del Espíritu Santo de Dios, que le dé a ustedes sabiduría, entendimiento, y tomen acción de lo que ustedes oí a través de este video, esta conferencia que están viendo usted en este momento. Es sabroso y apliquen, tomen todo esto y usenlo para usted y para el cuerpo de Cristo. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bendiciones, hermanos. El ministerio Cristo libera México. El día de hoy tengo el placer de compartirle la clase pasada. El día sábado pasado se realizó una clase, una conferencia que nos compartió el hermano Roger acerca de este principal, este juego, que significa que es Pokémon GO. Y bueno, muchos de nosotros ya a cierta edad o ya cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, pues nos olvidamos un poco de estos videojuegos, nos olvidamos un poco de lo que hace hoy actualmente la juventud, de lo que ven nuestros hijos. Y bueno, es importante yo en este momento siento el recordar, que tengamos cuidado con nuestros hijos, que tengamos cuidado con nuestros hermanos, con nuestros amigos, nuestros vecinos, de qué es lo que están realizando. Recordemos que Satanás se mueve por todo lo que desconocemos, por todo lo que no sabemos. Y bueno, este es un plan que él tiene y podemos verlo desde el inicio en Génesis con Adán y Eva. Él se mostraba entre la verdad y la mentira, así es como él se muestra hoy actualmente y lo sigue haciendo de esa misma forma. Podemos verlo en este juego que parece tan inocente, pero está lleno de muchas cosas que dañan, incluso atraen a todo lo malo, permiten que haya una entrada hacia el satanismo, o sea, algunas cosas como demonios. Y bueno, el hermano Roger nos compartió la importancia de ver acerca de este juego. Y bueno, pudimos observar, si tú entras hoy a Internet, puedes ver que la red, en Internet está inundado de este videojuego, que incluso hay reportajes donde se está mostrando que en este videojuego pues hay accidentes y hay cosas que no son buenas. Y bueno, es importante que en tu iglesia o en la iglesia donde estés o te estés congregando, se esté conociendo estos temas, se estén hablando, la verdad, sobre todo el reino espiritual. Y bueno, importante, que niños y jóvenes, adultos también, conozcan qué es lo que está sucediendo con este videojuego. Y bueno, hay muchísimas cosas que debemos aprender, hermanos, y bueno, es importantísimo que nos congreguemos y conozcamos la verdad y que dentro de la iglesia nos prediquen el evangelio completo. Amén, hermanos, porque este ministerio es importantísimo, el ministerio de liberación es importante y más en nuestros tiempos, ¿no? Lo podemos ver porque este ministerio sigue siendo lo que quería Jesucristo, ¿no? Un ministerio de señales y prodigios, ¿no? Y eso es lo que en nuestros días se está viendo todavía. Amén, hermanos. Bueno, capacitémonos, hermanos, la verdad es que en la página, ¿no? Hay muchísima capacitación, más de 40 videos que ha hecho el hermano Roger, ¿no? Que Dios ha puesto en su corazón para transmitirlo a todo el mundo, a más de 15 países y bueno, nosotros podemos tomarlo, podemos capacitarnos y bueno, a echar fuera demonios, hermanos. La verdad es que en el nombre de Cristo hay poder, ¿no? y aprovechemos este material que existe en la página, hagamos válida la autoridad que el Señor Jesucristo nos entregó en la cruz y bueno, hay que multiplicarnos, hermanos, hay que sumar, hay que entrenarnos, hay que echar fuera demonios, hay que ser consciente a la gente de todo lo que está pasando. Yo los invito a que día a día ustedes se estén conectando a la página, que estén también entrenándose, que estén capacitándose, que vean los videos igual en Cristo Libera México, en Cristo Libera Costa Rica, son páginas donde los hermanos están mostrando los frutos que estamos teniendo día a día, las batallas que ellos se enfrentan como guerreros, y bueno, hermanos, es para que ustedes, para que nosotros, para que su pueblo esté capacitado. Bendiciones, hermanos, en Cristo Jesús, amén. Amén. Tremendo. Presumen que el hermano Alejandro Colín realizó, ese es el señor, ese es el señor haciendo las cosas que, este ministro es de él, es el que coloca a gente, quita a gente y todo, ese es el, todo es él, es de él, es el que manda, y le colocó al hermano, en esto. Sí, hermanos, los animo, acapacitarse y da frutos, frutos. Vamos a entrar ahora a la sesión de oración, voy a orar usted por un poco, pero ustedes, recuerden que, que tenemos oraciones ya de, hasta de cinco horas continuas, dos horas, hora y media, que usted puede, va a la página de internet, Cristo Libera, dice oración, y usted puede escucharla, 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 y le aseguro que son de gran bendición esas oraciones, el señor está hablando a mucha gente a través de eso, incluso a mí, me entra mucho, cuando estoy agotado y no puedo ir casi a orar, me acuesto y la coloco, coloco el de cinco horas y eso empieza a caer demonios, hay que demonios, hay que demonios, hay que digo que, te digo que, me hace muy bien a mí, me liberan, y así mucha gente se han liberado con las oraciones, así que, toda es que libera la oración, sino, Jesucristo a través de esa oración, como se dice pura palabra de él, pues libera, libera, así que ahora un poco por usted toma de la oro, que continuamos, recuerden que hoy va a ser un día, un día muy, un día especial, bueno, son todo el día, esta formación, yo la estoy grabando en un momento, va a quedar, va a quedar en YouTube, va a quedar en las redes sociales, y también va a quedar también, y también todo el día lo va a pasar todo el día, va a pasar esto, pasamos lo que hicimos hoy, Gloria a Jesucristo, y también comparte esto, comparte, comparte, la gente no sabe estas cosas, la gente no sabe qué demonio de distracción, la gente no sabe qué demonio, la gente no sabe, voy a por cada uno de ustedes, cierren los ojos, por favor, ya sabe, recuerden antes de orar, de usted haber arreglado su vida con el Señor, a él le pidió perdón por sus pecados, perdonado, muchas cosas, todo lo que está ahí, bien, un saludo aquí al hermano Claudio antes de orar, hermano Claudio, el hombre ya se, siempre está conectado, el hombre ya se liberación hace rato, cuatro Claudio, bendiciones hermano, me ha de escucharlo usted hermano, bien, cierren los ojos por favor, señor, guarda tu palabra ahora, Jesucristo, para que estas personas sean liberadas, liberadas para tu, un río y gloria a Jesús, tantos necesitan a ti, tantos necesitamos de ti Jesús, tantos, el mundo necesita de ti, el mundo necesita de ti, Jesús Nazaret, y tú vas a levantar el guerrero, estos hombres que van a poder ser libres, tú los vas a levantar, para que hagan lo mismo, señor, liberar los cautivos, en tu nombre poderoso Jesús, con tu sangre, le pongo la armadura de Dios, como siempre, señor, siempre, familiar es todo, y ángeles aquí, señor, ángeles aquí, protegiéndonos, siempre, siempre, Dios cumplió tu palabra, los ángeles también, señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, le hablo a todos los demonios, que están ahí, a todos, demonios, ya que usted escucharon la palabra de Dios, le hablo al demonio más alto rango, aunque sea demonio de distracción, todo esto, les hablo en el nombre de Jesús, todos hablo en el nombre de Jesucristo, demonios, ustedes saben la verdad, ustedes saben la verdad, estos hijos de Dios, estos hijos de Dios, han sido redimidos, comprados a precio de sangre, a precio de sangre, y usted sabe lo que significa eso, usted sabe lo que significa eso, estos eran culpables, yo era culpable, habíamos ofendido al Señor, a Jesucristo, por nuestros pecados, las cosas malas que hicimos en el pasado, tantas cosas venimos al Señor, más las maldiciones en los antepasados, padres, abuelos que hicieron tantas cosas que pecaron, y ofendieron a estos señores, y son maldiciones que no caen en nosotros, no caen en nosotros, porque Cristo está, esa maldición llega a 34ta maldición, si, tenemos que ser castigados, y ustedes son los que ejecutan, ustedes son los que hacen ese trabajo, ustedes van a robar, matar, destruir, ese es el trabajo de ustedes, éramos culpables, tenemos que pagar, alguien tiene que pagar, pero ustedes saben bien, la buena noticia, que hizo nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, Él ocupó el lugar mío, y el lugar de todo lo que también, del mundo entero, Él ocupó su lugar, y todo el peso, todo el castigo, que la humanidad merecía, Jesús lo recibió, Jesús lo recibió, es los golpes que yo merecía, Jesús lo recibió, los azotes, Jesús lo recibió, todo Jesús lo recibió, a Jesús lo castigaron, le dio latigazos, azotaron a Jesucristo, se honraron de Él, su sangre santa, la derramó, sangre santa, que nunca pecó, la derramó, y murió, y fue a la cruz, fue al madero, y murió, allí, realmente, en el Señor de Jesucristo, murió, la máxima, la máxima, el máximo castigo, para el pecado, es la muerte, y Jesús lo hizo, por supuesto, ustedes saben muy bien, demonios, que Jesús, al tercer día, resucitó, victorioso, y está sentado, a la diestra de Dios, Padre, es el que tiene todo el poder, y toda la autoridad, en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, todo Jesús, el Rey de Reyes, sobre el Señor, es nuestro Señor, pero Él pagó, totalmente, el castigo, que nosotros merecíamos, el trabajo de ustedes, se acabó, se acabó, nosotros, estas personas, no son culpables, de las maldiciones, ya, ni maldiciones, que por pecado, cometieron ellos, por las palabras, que les dijeron a ellos, ni maldiciones, generacionales, porque, ni sobre Jesucristo, mi Señor, se hizo maldición, porque escrito está, maldito, es aquel, colgado, en un madero, y Jesús, fue al madero, y por lo tanto, esa maldición, fue quitada, de nosotros, el trabajo, de ustedes, se acabó, no somos culpables, estas personas, no son culpables, de los pecados, los antepasados, no son culpables, ni de los pecados, de ellos, ni de esta persona, porque Jesús, con su sangre, porque la paga, el pecado, es muerte, y sin ronamiento, de sangre, no hay perdón, de pecado, y Jesús, la derramó, esos pecados, también fueron quitados, no hay nada, que hacer, ahí en ustedes, de los hijos de Dios, tienen que recoger, sus cosas, en el nombre de Jesús, inmediatamente, para adentro, del abismo, con todas, sus enfermedades, demonios, y todo, ahí en el nombre, de Jesucristo, incluso demonios, pactos, yo sé que hay mucha gente, que dedicado a santos, a Gregorio, no sé qué raro, y pactos demoníacos, satanistas, que han hecho pactos, abuelos, he hecho pactos, por plata, por poder, demonios, yo sé que los pactos, para cumplir, ustedes están haciendo, están cumpliendo el pacto, que se hicieron ahí, yo lo sé, que esta persona, muchos de ellos, fueron integrados, entregados a María, y por eso le colocaron, nombre de María, a Gregorio, se lo colocaron, el demonio, San Gregorio, yo sé eso, en Guadalupe, son de Mono Guadalupe, yo sé eso, demonios, que ustedes están cumpliendo, el trabajo, que ustedes, hayan pactado, alguien pactó, por estas personas, se la entregamos, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, lo hicieron, por ahí un pacto, recuerden, hay un pero, hay un pero, Jesús, con su cuerpo, y sangre, hizo un pacto, de sangre, por el pacto, de sangre de Jesús, es el único pacto, que vale un hijo de Dios, es un pacto, poderoso, el único pacto, ese pacto de Jesús, anula todos los pactos, anteriores, lo que sean, quedan plantas, destruidos, por lo tanto, el trabajo de ustedes, en estos siglos, se acabó, se acabó, así que, demonios, el pacto, américo, en sus cosas, y los expulso, en el nombre de Jesús, para adentro, con todos sus reinos, demoníacos, de ellos, de los vecinos, familiares, del trabajo, de las finanzas, todo de ahí, que el nombre de Jesús, para adentro del abismo, o incluso demonios, brujería, brujería, también te hablo a ti, no brujería, en el nombre de Jesús, tú estás ahí, porque alguien te envió ahí, o esta persona, en su ignorancia, fue a consultar a brujo, la limpia, lo que sea, y esta persona, en su ignorancia, y lo invitó a ustedes, así que brujería, también les habla a ustedes, en el nombre de Jesucristo, brujería, están ustedes ahí, cumpliéndolo por el trabajo, están haciendo el trabajo, mandáramos a ustedes, están haciendo, porque fueron mandados, a ese trabajo, pero yo ahora, en el nombre de Jesús, cancelo todos los conjuros, los rezos, la palabra de maldición, que hicieron ahí, sea como muñeco, foto, bebidas, prenda de vestir, con el nombre de ellos, o cualquier clase, lo cancelo, todos los anulo, en el nombre de Jesús, todos esos conjuros, todos esos rezos, para la de maldición, que hicieron ahí, todas, 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 en el nombre de Jesús, las cancelo, que hayan hecho un consul, incluso controlado, contra la iglesia, contra su casa, todas las cancelo, en el nombre de Jesús, todas, las cancelo, incluso en su negocio, todo eso conjuro, rezo, las anulo, cancelo, en el nombre de Jesús, todos esos sacrificios, animales, que hayan puesto, sacrificio animal, lo que sea, son los anulo, destruyó, en el nombre de Jesucristo, así que brujería, también ustedes, se acabó el trabajo, todos ustedes, en el sentido de Dios, por lo tanto, en el nombre de Jesús, los arranco, recuento sus cosas, mientras su maleta, su mochila, recuento en el nombre de Jesús, y se van de ahí, para siempre, en el nombre de Jesús, para dentro del abismo, todos ustedes, de inmediato, fuera ahí, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, fuera ahí, fuera, fuera, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera, se acabó, se acabó, se acabó, estos son libres, ahora, en el nombre de Jesús, libres y sanos, en el nombre de Jesús, son libres, y sanos, en el nombre de Jesús, libres y sanos, en el nombre de Jesús, libres y sanos, los arranco, en el nombre de Jesús, de sus pensamientos, su mente de mono en falta concentración de mono pensamiento de mono en sus almas fuera ahí que el nombre de eso en su cabeza fuera ahí en el nombre de eso de modificación estigmatismo fuera ahí que el nombre de eso falta discernimiento que arrancó de ahí en el nombre de jesucristo los arrancó desarraigó sus 20 pensamientos en el nombre de jesús todos salen de ahí inmediatamente en el nombre poderoso de jesucristo fuera de ahí los arrancó la sangre de jesús es poderosa lo único vale entonces la sangre de jesús fue perdonado así que el traducto ya se acabó los arrancó su garganta en el nombre de jesús de su espalda cansancio de pesadillas arrancó de ahí que el nombre de su con todo tu reino para adentrarismo que el nombre de jesús de su corazón fuera este de corazón tachicardia en el nombre de jesús fuera de sus pechos en el nombre de su estómago de sus partes intentó los demonios la variación sexual en el nombre de eso los arrancó de ahí los míos fuera para adentrarismo en el nombre de su masturbación pornografía lascivia adulterio fornicación todo ahí en el 2 la siria los arrancó de ahí en el nombre de jesucristo no se cae ningún demonio ello en el nombre de jesús fuera de sus manos piernas pies uñas en el nombre de jesús fuera no se cae ningún demonio no hay derecho legal y ya no hay ningún poder ni otra sobre estos hijos fuera va en el nombre de jesucristo fuera fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí en el nombre de jesús fuera de ahí fuera fuera de ahí inmediatamente en el nombre de esos arrancó lo desarraigo lo envió para dentro del abismo de inmediato fuera y en el nombre de jesús fuera fuera no se da ningún demonio ahí no hay derecho legal en estos hijos no hay ningún derecho legal en estos hijos dios demonios ustedes saben la verdad sé que hay demonios que se quieren quedar escondido ahí yo sé que se queda escondido hay muchos años estos hijos dios pero ustedes saben la verdad que esto no depende si quieren o no que ni del poder en el que tengan ustedes no no depende lo que diga la palabra de dios de muy laguna pregunta ustedes estos son cristianos sí o no son cristianos correcto estos son han sido perdonados sí o no así han sido perdonados jesús pagó a preso de sangre libertad de ellos sí o no sí o no si la pagó ya saben ustedes lo que le toca hacer ahora demonios ya saben ustedes lo que hacer ahora irse así es irse irse así que el nombre de jesús recuento sus cosas ahí todo 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 y se marcha de para siempre en el nombre de su para dentro del abismo todo fuera fuera todo fuera y el nombre fuera todos fuera todo fuera y que el nombre de eso fuera 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 de ahí todos en el nombre de jesús no se queda ningún demonio ahí no se queda ningún demonio no hay derechos legales no hay ningún derecho legal ahí no hay derechos legales te arrancó de ahí los envió todo para dentro del abismo de inmediato de inmediato en el nombre poderoso de jesucristo en el nombre de jesús no se queda ningún demonio ahí nadie tiene ningún derecho demonio no tiene ningún derecho legal hay no tiene ningún derecho legal los arrancó los expulsó todo para dentro del abismo en el nombre de jesús fuera ahí fuera se acabó se acabó estos son libres ahora en el nombre de eso son libres ahora en el nombre de jesús sueltenlos suelten estos hijos de dios suelta en su finanza su esposo su esposa sus hijos suelta su negocio en el nombre de eso ruina te va de ahí en el nombre de jesús su miedo miedo te arrancó de ahí no tienes nada que hacer ahí esa brujería se rompió se anuló no te puedes caer en ellos no yo te envío ahora en el nombre de eso para adentro lo abismo en el nombre de eso fuera y fuera fuera de ahí fuera de ahí se acabó 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 estos son libres ahora en el nombre es libre libres y bendecidos en el nombre de eso libres y bendecidos en el nombre de jesús libres y bendecidos en el nombre de jesucristo libres y después poder poder la sangre de jesús es suficiente la sangre sus hermanos reclamen ahora la libertad diga soy libre y sano en el nombre de eso parece ahora parece diga soy libre soy libre parece abro los ojos y declaró con su boca con su palabra en manera firme convincente porque es verdad diga soy libre y sanado en el nombre de jesús y siente algo que algo culto algo en su cuerpo lo que sea en su corazón eche lo hecho lo que el número de uno fuerte y carga que el nombre de esta arrancó te desarraigo el nombre de su edad y cara te vio para dentro lo abismo que el nombre de jesús todo el modelo los arrancó diga lo que diga te parece diga soy libre arrancó todo en fuerza en una que en el nombre de eso de mi familia suelta a mis hijos que el nombre de jesucristo los arrancó mis hijos en el nombre parece y diga el parece y diga soy libre libre arrancos arrancó mi corazón en el nombre de todo demonio todo en una oscuridad los expulsos que el nombre es mi corazón los arrancó de ahí vio topar dentro abismo que el nombre de jesús libre 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 fuera cansancio fuera mi espalda en el nombre de jesús fuera y partes íntimas en el nombre de jesús fuera y fuera miedo fuera te recordando el cáncer fuera ahí que el nombre de jesús arrancó indito para dentro abismo el nombre de jesús brujería fuera de ahí para ser con todo su reino en el nombre de eso al hombre fuerte lo atón el nombre de sí con todos sus reinos arrancó y lo envió todo para adentro abismo el que el nombre de eso fuera para tristeza fuera de frais tristeza fuera amargura resentimiento falta de perdón fuera está de corazón fuera ahí en el nombre de jesús fuera hay brujería fuera pacto fuera de lo que sea en el nombre de esos son libres libres de cada libertad libre y azul libre 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 diga soy libre 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 la sangre de su poder la sangre supo repite la sangre su poder fuera y mente fuera el pensamiento la sangre su es poder son libres 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 bendecido prosperado libres y propiedad voy a predicar el evangelio voy a aplicar el evangelio de dios voy a sacar demonios en el nombre de jesús digan respetan premita respira 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 es que el nombre por eso soy libre 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 es que el nombre poderoso de jesucristo reciba la libertad man reciba la libertad sanidad en el nombre de jesús reciba la libertad en el nombre de jesús reciban la libertad en el nombre de jesús y sanidad en el nombre de eso su casa sus alas a los en su casa son limpios mi nombre de eso esa casa y esa habitación queda limpia ese negocio que al limpio que el nombre de jesús libre libre es que el nombre de esos son libres en el nombre de esos son libres en el nombre reciban hermano al espíritu santo de dios reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura del espíritu santo el espíritu santo de dios llena a estos hombres más padres y mujeres y no lo más y más y más y no lo más y más con tu poder con sabiduría con tu fruto medio y que se levante una relación guerrera medio que se inscriban este ministerio que aprenden este ministerio para que ayuden a otro más a ser libre medio que se levante una ola gigantesca a nivel mundial jesús que a nivel mundial en donde el cristiano se levanta con poder y que no fuera los demonios sus casas familiares de enfermedad señor mi dios santo de raíz para que sea avivamiento y otra gente de los que no te conocen a ti jesús al ver este avivamiento abierto estas señales prohibidos se entrega a ti jesús y se vayan a san salvo que lo principal sea salvación para cada uno de ellos me dio lo bendigo a cada uno pidió santo jesús gracias gracias claro victoria victoria es que el nombre poderoso de jesucristo aleluya aleluya gracias